La primera otra. ¿Te la 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 la? ¿Sí? ¿Tu lo tiempo se salgo? Sí, ah. ¿Se la la la? ¿Se la la la? ¿Se la la la? ¿Se la la? ¿Se la la la? ¿Se la la? ¿Se la la la? ¿Se la la? ¿Se la la? Sí, voy a seguir.